Desconecte la lavadora del tomacorriente Abra el panel de los controles Configure su multímetro en la escala más baja, para leer ohmios Desconecte el cable de alimentación del mazo de alambres Ponga el enchufe del cable en esta posición Y el otro extremo en esta posición con la punta hacia arriba Tome una lectura, entre estos dos terminales Otra lectura entre estos otros dos terminales Y otra lectura entre este terminal, y el metal del gabinete Todas las lecturas, deben ser cerca de cero ohmios Si alguna lectura es infinito El cable de alimentación está dañado, y lo tienes que reemplazar Remueve el tornillo de los alambres verdes de tierra Empuja con un destornillador en estos tres puntos Y extraiga el cable de alimentación dañado Pase el cable nuevo a través del agujero Y empújelo, hasta que encaje en su lugar Conecte, los alambres verdes al gabinete con el tornillo Cierre el panel de los controles Y asegúrelo con los cuatro tornillos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.